Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Mi nombre es Daniel Manzano y este es su canal inglés americano 101. Bienvenidos a este video. ¿Alguna vez has estado en una situación donde querías decirle algo a esa muchacha o ese chico en inglés, pero no supiste cómo decirlo? Pues ¿qué crees? En este video te tengo unas super frases para que sepas exactamente qué decir. Así que vamos a empezar la clase inmediatamente. Let's get started right now. You look beautiful today. You look beautiful today. You look beautiful today. Te ves hermosa, te ves muy bonita o hermosa hoy. Did you do something new with your hair? Did you do something new with your hair? Que sí, sí. Quieren saber si hizo algo diferente con su cabello. For most of the time, not on diferente. Did you do something new with your hair? What kind of perfume are you wearing? It smells amazing. What kind of perfume are you wearing? It smells amazing. ¿Qué tipo de perfume tienes que estás usando? Porque huele increíble. Your hair looks nice. Your hair looks nice. Your hair looks nice. Es otro cumplido acerca del cabello de ella. Se ve muy bonito tu cabello. Do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? Que si tienes novio. Do you have a boyfriend? Would you like to go out on a date with me? Would you like to go out on a date with me? Would you like to go out on a date with me? Así le pide, se lo puede decir al chico o la chica que se le gustaría salir en una, que si quieren salir, así le invita a salir. I hope you don't mind me asking, but are you seeing anybody? I hope you don't mind me asking, but are you seeing anybody? I hope you don't mind me asking, but are you seeing anybody? Le está preguntando. Espero que no te moleste que te pregunte, pero quieres saber si está saliendo con alguien, que si tiene novio, que se está, cuando dicen, are you seeing someone or somebody? En español no tiene mucho sentido, pero está preguntando si tiene novio o si tiene novia, que se está viendo, que se está saliendo con alguien. I would love to take you out to dinner if you don't have any plans this weekend. I would love to take you out to dinner if you don't have any plans this weekend. Me encantaría sacarte o invitarte a salir a cenar si no tienes planes este fin de semana. Are you on Facebook? Are you on Facebook? Are you on Facebook? Que si estás, que si tienes una página en Facebook y todo el mundo tiene una página. Y si le va a decir, sí, le va a decir que sí, seguramente y va a decir, yes, I am. Yes, I am. Y le contesta, great. Can I add you? Maybe we can chat sometime. Great. Can I add you? Maybe we can chat sometime. Oye, que bueno. Te puedo añadir? A lo mejor uno de esos días podemos hablar. Chat es cuando se ponen a escribir mensajes en Facebook. Maybe we can chat sometime. Could I get your phone number? Could I get your phone number? number? Le está pidiendo su teléfono. Could I get your phone number? Or give me your phone number? Has anyone ever told you you have a great smile? Has anyone ever told you you have a great smile? Que si alguien alguna vez te ha dicho que tienes una sonrisa tan bonita? Has anyone ever told you you have a great smile? We should get together sometime and grab a coffee or something. We should get together sometime and grab a coffee or something. Que está diciendo, uno de estos días tú y yo deberíamos de salir y ir a tomar un café o algo así. Supongamos que acaba de conocer a él o a ella. Le quiere preguntar su nombre, lo puede hacer así. What's your name? What's your name? What's your name? name? Y si es una muchacha y le dice su nombre, que le diga, what a great name. What a great name. What a great name. What a great name. Qué nombre tan bueno tienes. Oh, that's a pretty name. That's a pretty name. That's a pretty name. That's a pretty name. Que le dé un cumplido en su nombre, que es un nombre muy bonito. Aquí le tengo esta y es, you're so funny. You're so funny. You're so funny. Le está diciendo que eres muy gracioso, eres muy graciosa. Y es un cumplido. Si dijo algo y se rieron. You're so funny. Para las chicas que les diga qué bonitas o qué bellas son, le puede decir así. You're so pretty. You're so pretty. You're so pretty. Qué bonita eres. Pero también le puede decir algo acerca de sus ojos. Si no le quiere decir, I love you, la acaba de conocer y no quiere espantarla. Pero que diga, I'm in love with your eyes. I'm in love with your eyes. Y que se le quede bien a sus ojos. Que le diga, estoy enamorado de tus ojos. Y se van a quedar así. Ay, ¿te gustan mis ojos? Dese cuenta de la reacción que van a tener. Escuchen esta. Esa es una de mis favoritas. Y es tickle. Tickle es hacer cosquillas. Con una pareja están, cuando están coqueteando, cuando empiezan a conocerse, a veces hay el toque físico, ¿verdad? Quieren tocarse. Y a veces hacen eso. Y eso se dice tickle. Tickle. Para hacerle cosquillas. Pero también la otra palabra es ticklish. Que si eres una persona que si tienes cosquillas. Así le pregunta a él o a ella si tiene cosquillas. Are you ticklish? Are you ticklish? Are you ticklish? Y se dice, no, yo no soy. Entonces que le haga cosquillas para ver si es cierto. Ticklish. No solamente le diga a él o a ella qué guapo, qué bonita está. También diga algo acerca de su inteligencia. Y eso también está tratando de llamarle su atención. Le puede decir, you seem so smart. You seem so smart. You seem so smart. Le está diciendo, pareces una persona que eres muy inteligente. Esas otras que siguen también, eso tiene que ver con lo que tiene la, como es la persona por dentro. La belleza o lo que es la persona por dentro y no lo físico. Le puede decir, you're special. You're special. You're special. Que eres especial. ¿Quién no quiere pensar que es especial? Todos sabemos que somos especiales, pero cuando alguien se lo dice, se siente bien bonito. ¿Verdad? You're special. Aquí tienes una muy buena personalidad. Oh, I love your personality. I love your personality. Que yo amo tu personalidad. Y esta última que es, así como cuando dijimos, you're special, porque todos queremos saber, somos especiales. Todos sabemos que somos especiales, pero les queremos decir, aquí hay otra. You're different than other girls. You're different than other girls. Que eres diferente a otras chicas. Or, puede decir esto. You're different than other guys. You're different than other guys. You're different than other guys. Es lo mismo lo que le va a decir al muchacho. Eres diferente a otros chicos. Boom! Ahí tienen a mis amigas. ¿Qué les pareció este video? ¿Les gustó? Si les gustó, que me dejen un mensaje y, ¿saben qué? A lo mejor hasta les hago una segunda parte. ¿Qué les parece? No se los olviden seguirme en Facebook, Instagram, Twitter, y que se suscriban si no se han suscrito. Y que me dejen un like. Y que compartan el video con todos sus amigos y amigas. Eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en la clase que sigue. No falten. ¡Suscríbete al canal!